¡Bien! ¡Hola Youtubers! Soy PonyTubers, soy Fluttershyz Waifu y bienvenidos a la tercera parte de este gran juego que estoy traduciendo con mi propia mano y versiones vocales, este, Stars Wheel Academy, la versión 2.2 del demo. Vamos a continuar en... ¡No mames! ¡Ah, ya está! ¡Jajajaja! ¡Ya asustó! ¡Y que se me metió! ¡No mames! Este... Por un momento dije, ¡No! ¡Me metieron el pinche chorizo! Bueno, nos quedamos en la parte donde conocimos a Poli Parks. ¡Yay! ¡Ah, huevo! ¡Oh! ¡No me acordaba de eso! Bueno, regresamos a la parte donde conocimos a la señorita Poli Parks, alias Pipi, alias Pinkie Pie. Este... ¿Ya dije que soy Fluttershyz Waifu? Sí. Este... Bueno, regresamos. Y continuamos con la traducción. Mi nombre es Poli Parks, ustedes lo deben ser nuevos por aquí. Bienvenidos a Stars Wheel Academy. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! Entonces, estamos aquí. Acabamos de llegar. Esa chica inhala un gran, este... Una gran bucanada, por alguna razón. También parece que la ha, este, shockeado. Pero significa que no han hecho ni siquiera ni amigos, o han tenido la chance de ver el campus, o probar, este, alguna comida, o siquiera, este, acariciar a uno de nuestros pequeños bebé conejos. ¿Hebe conejos? Ah, sí, sí, señor. ¡Oh, todo! Este... Ah, sí, eso es verdad. Pero... Bueno, bien, tiempo para eso pronto. Este... Hashtag Silla Gamer. Este... Nos veremos... Pero... Vamos a ver tiempo para eso pronto. ¿Ves? Este... Estamos... Este, actualmente... En realidad estamos buscando direcciones, este, para... Digo, este... Sí, direcciones. Para llegar a la oficina del director. Digo, de la directora, pues nos... ¿Puedes decirme... ¿Puedes decirnos el camino? Que sí puedo. Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo llevarlos ahí yo misma. Este... Será como un tour por Stars Wheel de extravaganza. Deja que la vieja Polly Parks te guíe el camino. Y... Lo estará antes de que... Antes de que tú lo notes. ¿Tu tour? No, 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 no es tan... Sí. ¡Abrele! ¡Ábrete! ¡Wow! En primer pantalla. Este... Hay otra, este... ¿No hay algo para quitar este? Skip, auto, preferencias, load... ¿No? Estoy jodido. Este... Eh, otro Flash rosa y... Y repentinamente mi visión está llena de este... De un profundo azul. Su cara está tan cerca que puedo sentir su nariz. Estoy presionando a la mía. Huyéndose en los ojos. No mames, ¿quiere decir que está así? ¿Cuál do you think? ¿Por qué piensas? Se han invertido, ¿verdad? Ah, sí. Claro, divertido. Quítatela ahí, güey. ¿Acaso esta chica no es conocida del espacio personal? No, pues no hay problema. Es que tienes puños. No, no dijiste que le huele la boca. No, es amable, güey. Déjala, déjala ser. Creo que te hizo todo celosa. Ok, no puedo gritar porque son las 4 de la mañana. Sus brazos, este... Me rodean y me aprieta... Este... Y me abraza fuertemente mientras este su... Mientras de su boca se escapa... Mientras una pequeña risilla se escapa de sus labios. Este... Este... Mi cara rápidamente se deshonroja. Se puede decir que ya somos los que vamos a hacer... Ya puedo decir que vamos a ser de los mejores amigos. De los mejeje... De los mejojores amigos. En la Flurry of Design de la Medina... En... En un ajetreo de... De emoción y energía. Y agarra mi mano y... Break my embrace. Rompe mi temple. Y rápidamente... O solamente... Rápidamente... Para solamente... Empezar a arrastrarme rápidamente más dentro del... Del... School York... I English Fail... Este... Del... Lo dije en el capítulo anterior... Un o... Del jardín de la escuela. ¡Ey, ey! Espieren por mí. De ahí rápidamente grita... Y... Nos alcanza como un huracán que acabo... Ajá, y da una siga al huracán que aparentemente acaba de abducirme o secuestrarme, lo que más te guste. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yo ni siquiera lo he escuchado. ¿Mi nombre? ¡Claro! No puede empezar propiamente un tour sin saber tu nombre. Entonces, ¿por qué empezaste a arrastrarme yo? Uy. Es, rápido, da un nombre falso, güey. Oh, Dios mío, es el morbeno, el morbeno, el modelo noruego, que, ah. Este, no, ese es un nombre tonto, ¿quién nombra a su hijo? No es A, es Tom. Falló tu nombre falso, güey. Ay, ya veo, no era tan difícil. No, Walsy. Ahora, ¿qué es? Esta chica. ¿Cuál es el nombre de tu novia? ¿Qué? No, no, no tengo novia. Ah, claro que sí, esa chica de allá es tu amiga, ¿no? She's a girl, 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 she's a girl. Creo que va a tener un aneurisma. Deténganse ustedes dos. Ty finalmente nos ha atrapado, ella está, she's a girl. Ah, está agitada. Puedo decir que ella no está acostumbrada a... Les puedo decir que ella no es de las que corre mucho. En realidad debería ejercitarse más. Se está empezando a poner fofita. Este... Solamente correr así, ¿qué no puedes esperar por mí? Ah, pensé que estarías justo detrás de nosotros. Yo lo siento mucho. Yo de... Voy a hacer todo lo posible para que disfruten este... El... El... Ay, hijo santo. El... Espectacular... El... Super espectacularmente extendido Grand Tour de la Academia Sports... Este... De la Academia Stars vs la Academia por Polyparks. Uff. ¿No crees que ella realmente haya... Escrito esto... Me haya, este, inscrito por esto? Pero... Ella ya se presentó y está empezando a arrastrarnos... A Puyolo. Este... No, pero no necesitamos un... ¿Cuál es tu nombre? No me sé que... Ni siquiera me lo has dicho. ¿Mi nombre? Sí, tu nombre, tontita. Este, no puedo dar... No puedo darle un... Oh, el mismo hecho de antes. No puedo darte un tour, este... Un tour apropiado a menos que... Este, yo sepa tu nombre. Pero nosotros no... No tienes un nombre, pobrecita. No mames. Saca... Saca un suspiro de derrota y cruce sus brazos. Mi nombre es Tai Saito. Este, y necesitamos, este, ir hacia la oficina del director. Es una importante... Este, una reunión importante a la que tenemos que ir. Oh, yo totalmente lo entiendo. La directora se... Es horriblemente sorprendente. Yo lo llevaré en tiempo para su reunión, ¿no? Sin pedos. ¿En serio? ¿Estás segura de eso? Positively. ¿Así se conjuga el verbo? Absolutamente positiva. Exactamente. Tom, Tom es de los míos, acá. Bueno, no, no es de los míos porque yo soy demasiado caótico. Él es demasiado anilista. Este, no pienso que positivamente sea una palabra. Entonces, en el... Entonces, Furious está por el Poli Park. Oye, le cambié el nombre a cada rato. Se parece a la historia del Wasam. Este, entonces, la primera parada en el super asombroso terroescolar de Poli Parks. Está, este, les presento el patio principal de la Academia Starswheel. Ella abre sus brazos y nos muestra el área. Mira cuántos fucks estoy. Este es el más chalaria que se acabamos... Por la que perfectamente acabamos de caminar. Eh, parece que las claves acaban de terminar otra vez. Y hay un montón más de estudiantes wandering. Andando por ahí. El patio principal es el lugar más, más, este... usado para... situaciones como área recreacional. Puede ser usado... para una gran variedad de cosas. Picnics, deportes... salir... estudiar, citas, caminar, fiestas... reuniones de... reuniones nocturnas, este... reuniones de altas horas de la noche. Vamos a hacerlo más rápido. Puede ser utilizado para una gran variedad de cosas. Picnics, deportes, salir, estudiar, citas, caminar, caminar, fiestas, reuniones a las altas horas de la noche. Ah, bastante para mucho de lo que puedas pensar. No puedo pensar que la gente utilice el patio principal para todo ese tipo de cosas. Como puedes imaginar, se convierte en algo, una patio popular del campus. Este... a pesar de que veas poca gente por aquí, normalmente en las áreas de estudio, claro. Of course, weh. Este... Pero el área es... Pero el año acaba justo de empezar, así que... todo me está tomando ese tiempo para disfrutarlo. Un momento, eso quiere decir que todo el Main 6 por excepción del Twilight es un año mayor. Bueno, no necesariamente un año mayor. Llegaron un año antes. Pero... Este... No, olvídalo. Todo tiene sentido. Fueron transferidos al mismo semestre que estas tipas, nada más que llegaron después porque antes estaban estudiando al otro lado. Este... Parece ser bastante... Parece ser bastante relajado para una prestigiosa... Prestigiosa... Prestigiosa academia. Oh... Usualmente se va a este lado. Los estudiantes tienen... Este... Simples tareas que completar en este tiempo. Pero las clases son bastante serias. Por ejemplo, yo... Yo tengo... Yo ya tengo que hacer un examen de 500 palabras. Un ensayo de 500 palabras para esta siguiente... Para la siguiente semana. Ay... 500 semanas es fácil, wey. Es una hoja. Ah, no. No hay dos ampugas. 5,000. Estos son 10 hojas, wey. 10,000, wey. No mames. No te lo dejan ni el... Bueno, no olvídalo. No eso. No te lo dejan ni el otro lado. A menos que hoy es en literatura. Ahí sí, wey. Ahí sí. 5,000. Esa... Esa escuela ni siquiera ha sido abierta por un día. No puede... Esa no es una orientación. ¡Oh, Dios mío! ¿En qué me acabo de meter? Bueno. 5,000 palabras en mi semana. No se abandonó. Parece muy imposible. Exactamente. Lo mismo dije yo. Este. Tal vez para una enciclopedia andante. Entonces el patio principal es solo común. Es solo un área común. Y mucho. Este. También solamente está la entrada y la salida en el campus. Para él... Para todos los que utilizan en este punto. Claro, tú puedes caminar hacia el pueblo si tú quieres. Es solamente a 20 minutos del campus. Un montón de estudiantes les gusta salir ahí durante sus... Sus descansos. Ya veo qué tipo de cosas hacen en el pueblo. Oye, un montón de cosas como restaurantes. Un... Este... Un cine. Una sala de... Uno de videojuegos. Hacer un arcade. Un distrito... Un distrito de compras. El centro de la ciudad. Un montón de otras cosas como... Little Moe and Pam. Mom and Pam. Las pequeñas tiendas de mamá y papá. De mami y papi. De ma y papi. Every... Todo lo que pueda llenar tus necesidades. Ah, tus... Tus... Tus necesidades de pueblear. Ve. Ya veo, eh. Ya veo. Nos mantendremos esto en mente. Güey. Para alguien que no estaba interesada en el tour... En el tour de todo, ella ha tenido que tomar interés... Ella ha tomado intereses en todo, Poli... En todo lo que Poli está diciendo. En todo lo que Pinky está diciendo. Si tú necesitas un tour por el pueblo, yo estaría feliz de ayudarlos también. Por... Por ahora, tal vez, solamente los mantendremos. Por ahora... Al contrario, no solamente los mantendremos en la escuela. Vamos a ir hacia la siguiente área. Poli se va hacia el camino... Hacia el edificio frente a nosotros y nos deja a Minyatai... Este... Para ver, para intentar y encontrarnos después con ella. Lili Bombón. Este... Mientras Poli abre la puerta principal del edificio de... Enfrente de nosotros, nosotros somos bienvenidos por pasillos... Que nos muestran una multitud de salones. A lo largo del pasillo, puedo ver una escalera que lleva hacia otros pisos. Con estudiantes esparcidos, populando los caminos. Vergas. O sea... Este... Mi waifu siempre se protege, pero tengo que admitir que este diseño por... ¿Cómo se llama? ¿Por Derpy? No me acuerdo el autor... Por el dibujante Derpy. Son muy buenos. Se ve muy cute esa Pinky. Muy tierna y más por su actitud. Este... Bienvenidos a la... Al edificio principal... A la... Sí, al edificio principal de la escuela. Este es el centro del conocimiento en toda la escuela. Te encontrarás maestros, al... Maestros, libros, notas... Algunas veces lockers... O sea, casilleros... Y pizarrones. Los cuales son muy importantes para aprender cosas. No creo que los pizarrones sean importantes para... Claro que lo son, tontita. Si tú no... Si tú no tienes... No puedes ser accesibles a tomar notas. Ah, no... No tendrías este tab... No tendrías pizarrones de los cuales tomar notas. Es muy importante... Una parte muy importante de tu currículum. No creo que esta chica conozca exactamente de lo que está hablando. Sí, exactamente. Cute. So... Además, he escuchado que esta escuela está... Buscando para... Una nueva... Ah, unos elegantes... Este... Como pizarrones digitales. Los cuales tú serás directamente... Describir directamente en ellos y todo. No... No conocías eso. No... No haces eso ya. Su cara. Tengo que fijarme muy bien en las expresiones. ¿O no? Estoy haciendo temblar. ¿Mareados? Dijeramente, ¿verdad? Ya dejó de hacer eso. Este... Sí, pero estos nuevos pizarrones cualquiera puede ver las notas a la vez. Ah. Uy, uy. Eso... Ya es así. En serio. Ah, tienes que ver todo el... Presupuesto que parece que están... Parece que la escuela está tratando de hablar con ellos. Así los chances no se van a ver este año. Pero, ¿quién sabe? Tal vez una... Tal vez en las reuniones de clases éramos capaces de... Asombrarnos que tan asombrosos es las nuevas cosas. A este ritmo no pienso que... Yo quedaré tan, este... Atrapado en esta escuela. Disculpe que... Ah, para ir en esta escuela como para ir a una reunión. Además, en las clases tú estás haciendo algo más que solamente ver... Esto sí, es realmente rápido. El día escolar 9 nunca acaba hasta que has visto lo último. Entonces parte de nuestro tour... Entonces esta parte de nuestro tour será realmente corto. Pero, ¿quién sabe exactamente qué es lo que nos va a mostrar en el super duper asombrosamente... ¡Quita alientos! Yo, ¿quuita alientos? Ah, no, pero quién sabe qué será lo que va a decir después de super du... Es super duper asombrosamente excitante. Poli te lo garantía. Yo, Poli te lo garantizo. Ah, y con lo que ella se va más como un remolino. Esa chica tiene un montón de energía, ¿no? Viendo a Tai, ella está muriendo la uña de su lugar. Es un árbitro nervioso que tiene ella. Parece que estás... Parece que yo he estado haciendo... También he estado haciéndolo últimamente. ¿Todo bien? Ah, sí, estoy bien. Eh, el luz... Eh, parece... Ah, la preocupación que se postraba en su cara rápidamente desaparece y vuelve a ser a su forma normal. Vamos, vamos a seguirla, este... Antes de que nos arrastre por la fuerza. No puedo evitar sorprenderme si Tai está realmente en esta cosa del tour, pero... No parece que me pueda, este, enfocar en cualquier otra cosa con... Moviéndome hacia adelante o algo así. Hey, el... Hey, lentitos. ¿Hay algo mal? ¿O está algo bien? ¿Tiene una pregunta para mí o algo? Les apuesto que me la rivo. No, les apuesto que pueda responderla. Preguntas, yo estaba esperando... Eh, que más, ¿cuándo está el forever? Hay algo que me está molestando. No, no realmente. Tal vez... Bueno, tal vez... El... El... El uniforme... El globito en tu uniforme. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Eso tiene... ¿Qué tiene significado? Oh, tú no has escuchado acerca de eso. Ella. Y se ríe de sorpresa. Al menos yo pienso que ella se ríe de sorpresa. Se burla de sorpresa. Puede ser algo... Importante. Ahora que lo pienso... Dixie también tenía un pin. En su solapita. Y su nariz... Mmm... Un cacerruido. Mientras trate de recordar. Este... Mmm... Eso hace cuando una... Una un poco de información... Este... Se escapa de ella. Este... No pasa muy a menudo. Pero tengo que decirlo. Se ve un poco linda cuando lo hace. Es un... Es un pequeño cambio de su actitud normal. Es una insignia de club. ¿Tienes un balón entonces el... Comité de fiesta? Polly se ríe. Oh... 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 Cerca. Esto... Es mi... Marca de estudiante. No... Es oficial... It's not as official as a student club. No es tan oficial como un club estudiantil. Esto se vuelve tan importante necesariamente porque susurra acerca de algo que puede pasar en un día normal a su uniforme. Ella está actuando... Ella está actuando... Ella está actuando como si fuera algo castigado con la muerte. Oh sí, la directora Solomon lo mencionó una vez. Es un símbolo representando la personalidad de la persona o su hobby. ¡Bingo! Eso es. Taya acaba de brillar. Ella realmente informa... Ella realmente disfruta estar en lo correcto. Incluso aunque es algo tan trivial como esto. Cada año. Los primeros... Los de primer año son presentados sus propias... Este... Flares. Sus propias marcas en el festival de otoño. Es dado por ellos por un... Este... Por alguien un grupo superior. Oh oh, creo que se me está acabando el espacio. Bueno, pero ustedes dos son... You are new, so we'll pretend you're free, dear. Pero ustedes dos son nuevos, así que pretenderemos que son sus nuevos años. Sus primeros años. Entonces tú sales con la banda de la escuela. Tú seguramente terminarás con la tuba o algo. Es... Regularmente es algo bastante personal. Ella apunta hacia su marca. Yo soy una... Cheerleader. Una porri... Yo soy la... La porrista líder. En plan no tiene nada que ver con este... Con animar. Bueno. A menos que yo traiga este... Globos. Que es lo que a veces traigo. Mmm... Necesito comprar más... Más globos. Ella vea si el espacio. Nada en este libro de texto. Yo lo he leído seis veces. ¿Por qué no tengo... ¿Por qué... Tengo el sentimiento de entender ese número? Tengo... Bueno... Duh... No puede ser. Bueno, tú dijiste que no era oficial. Bingo, parte dos. Eléctrico... Bingo, lú. Bingo, lú eléctrico. ¿Qué? ¿Pero? Pero es parte del uniforme. Claro que no, tontita es. Enteramente algo... Y perdonen el corte, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me acabó la... Se me llenó la tarjeta de memoria de la... De la cámara. Y tuve que pausar las grabaciones. Y como ya era muy tarde, pues dije... Yoló, me voy a dormir. Este... Entonces, ¿en qué nos quedamos? Justamente con esta Pinky de cara molesta. ¿Por qué? Por una explicación de las Cutie Marks en la solapita. Este... Bueno. Continuemos. Eh... No es así, tontita. Este... Este... Está sinceramente fuera del... Del registro. Es un real hush-hush. De la escuela. Y no significa nada... Y no tiene nada que ver con eso. Es solamente una tradición de... Por un súper largo tiempo. Sí, más o menos como mil años, ¿no? Hush-hush. ¿Por... ¿En serio? ¿Qué Taino acaba de decir que la maestra Solomon le acaba de decir? Yo pienso que la tradición es más vieja que en esta escuela, realmente. ¿Cómo es eso posible? Eh... ¿Qué hacen los maestros acerca de esto? Pero tú dijiste que la maestra Solomon... Que la directora Solomon... Oh, a nadie le interesa. Una vez incluso la ma... La... La señora Solomon... Este... Halagó uno de sus alumnos... Yo... Entonces yo también voy a recibir una. Si vas a recibir una, este... Chita. Chita. Sparkle. Ah... Claro. Todos consiguen una. Claro. Será un... Por fines de traducción será... Un ratón de biblioteca. Ah... La cara de Taino parece que ella acaba de oler algo asqueroso. Por fines de traducción. ¿Qué? No, no quiero ninguna clase de rata en mi uniforme. Ella se tensa... Como si tuviera una... Como si tuviera una... Una rata de verdad en su... En su camisa. Ah, no te preocupes. Mientras... I should get to know someone. Mientras tú conozcas a alguno... Tú... Tú estarás ligado a algo súper asombroso. Espera. ¿Qué pasa si no te... No has conocido a alguien que no haya conocido su... Que no haya, este... Obtenido su flayer? O sea, su... Medallita. Bueno, eso no pasa muy seguido. ¿Pero pasa? Hay... Tres... Blanks. Hay... Hay tres blancas de... El... De último año. Tres... Blanks... Tres... Blanks... Tres blancas... Tres blancas... Estuvo tres blancas el último año. ¿Blancas? Yo voy a... Definitivamente voy a obtener la mía. Ella parece determinada. Y... Se ve algo preocupada acerca de esto. Me sorprende porque... Eh... I hope there's no... Espero que no. Pero los blancos... Los blancos son tratados iguales. Parece que... Algo que puede ser... Algo como para burlarse. El poli se ve un poco disgustada mientras hablamos de esto. Yo ju... Yo juro que ella te fue a te talerobit. O sea... No estoy muy seguro que es lo que dijo. Ah... No sé. Me he hecho traducción culera. Este... Honestamente son más... Son... Más duros, son consigo mismos que alguien más. Hay unos pocos estudiantes que de verdad disfrutan... Este... Molestarlos. Pero no hay algo peor que la gente que puede molestarlos por eso. Y también hay... Y también hay regla que diga que a un blanco no se le puede asignar este... No se pueden asignar a sí mismos un este... Una marca si ellos quieren. ¿En serio? ¿Entonces puedo decidir la mía justo ahora? Sí, pero ¿qué hay de especial acerca de eso? ¿Qué significa? ¿A qué te refieres? Ella sonríe de nuevo. Se está toda... Félix otra vez. Este... La plaquita es parte... Es solamente una parte de eso. Encontrarlo es lo que te da... Este... Encontrarlo es lo que te da... Este... A la plaquita la mitad de la diversión. Absentiment. Ella toca el balón... El balón, digo. El globo de su uniforme de forma... Sentimental. ¿Y quién te da tu plaquita? Polly sonríe y es una sonri... No es su sonrisa normal. Parece que está recordando algo... Agridulce. Es extraño. Pero... Es una persona diferente a lo que ha sucedido. That's not a good idea. Eso no es bueno también. Tú no puedes preguntarle a alguien simplemente eso. Sí, es como preguntarle a una mujer su edad. Este... Claro. Es algo súper personal, güey. La plaquita es un... Es algo íntimo. Es la acción, güey. Ah, es como demostrar cuánto te importa a alguien. No, ya veo. Entonces la plaquita puede ser algo personal. Apuesto que este es el porqué... Sí. Este es el porqué no nos ha dicho quién le dio su plaquita, yo creo. Exacto. Entonces los blancos terminan escogiendo su propia plaquita. No, los tres que fueron del último año fue... Ah, los tres del último año han estado agonizando para encontrar su talento especial. Lo quieren obtener de sus compañeros de clase. Eso es... Admirable. Ajá. Están realmente concentradas. Ahí está esa sonrisa otra vez. Y bien, gente. Este es el final de este capítulo. Hemos llegado a la segunda decisión. ¡Dios! Hay mucho texto entre decisiones. Bueno... Aquí hay tres decisiones. Está... Dime más acerca de las clases. Dime más acerca de la vida de los estudiantes. Realmente necesitamos ir a la oficina del director. Este... Voy a dar una salvada. Antes de que pase algo. Perfecto. Este... Bueno, y eso es todo, gente. ¿Like favorito y suscribe? Este, no. Por favor, no sean culeros y gañanes como la vez pasada y díganme esta vez la decisión que quieran que tome. Si no, me la voy a pasar por el arco del triunfo y les voy a decir huevos culeros. Este, no. Bueno, ya hemos visto las tres opciones, así que si ustedes quieren dejarme sus sugerencias, no spoilers, los dejen en la caja de comentarios o envíenmela a mi Twitter que está en la descripción del video. Si te gustó el video, dale un club, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Fluttershy y nos vemos en el siguiente video.